En tus cristales veo mi voz reflejada Y es tu simpleza que llego a quebrar mis palabras Yo siento que tu brillo no va a morir nunca Y que es más de lo que imaginas Y escucho en voz mi voz Pero más fuerte, pero más libre que yo Porque vos sos libertad Me arranca un tibio a arder con tus cuelgues Tus brazos, tu entera manera de amar De morerte en libertad No sé qué tiempos vendrán Ni cuántos me quedan con vos Tampoco los pienso diagramar Yo sé que hoy es hoy Y por eso te canto Historias que voy a regalar Y escucho en voz mi voz Pero más fuerte, pero más libre que yo Es tu esencia natural Me arranca un tibio a arder con tus cuelgues Tu frase, tu entera manera de amar De morerte en libertad Y escucho en voz